Yo nací en la guerra y nunca he visto paz. Mi papá murió, mi mamá murió y ellos no vieron esa situación de paz y queremos que nuestros hijos vean algún día una nueva Colombia. Los que más hemos sufrido en la guerra somos nosotros los campesinos, nosotros los del pueblo excluido. Los grandes de la oligarquía, como Álvaro Uribe Vélez, que quiere la guerra, él nunca ha sentido la guerra en carne propia, él la ve por la televisión. Entonces, a él no le duele, pero nosotros sí somos los que ponemos nuestros hijos para que paguen servicio y para que se vayan a la guerrilla y eso no lo queremos más, queremos que eso termine. Tenemos una zona de reserva campesina en un 70% de adelanto y creo que no muy lejano el tiempo, vamos a hacer la audiencia pública el 9 de septiembre, vamos a hacer la audiencia pública, que son los logros que ha hecho el pueblo campesino con los paros y ahorita el paro de la minga agraria campesina dio lugar a que el presidente o los funcionarios versados en ese tema le dieran viabilidad a lo de las zonas de reserva campesina y la de nosotros uno, la zona de reserva campesina, los aguas, llaveros, para que se sustituyen nuestras tierras de una forma global. Las tierras de Colombia están en manos de unos pocos y esos pocos no las quieren soltar. Yo ahorita nombraba un personaje y vuelvo y digo, ese personaje tiene más de dos millones de hectáreas tituladas y nosotros no tenemos ni una hectárea titulada, entonces ese personaje no va a soltar las hectáreas porque ya le tiene una figura jurídica y a nosotros sí nos quiere quitar las dos hectáreas que tenemos. Entonces eso va a ser complejo, pero yo sé que va a venir algo bueno para nosotros los campesinos. En estos momentos nos sentimos un poco preocupados por las declaraciones irresponsables del alcalde de San Vicente del Caguán diciendo que los líderes de la asociación Azcalde tienen afines con la guerrilla. Empezaron a aparecer escritos dentro de nuestra región, escritos relucivos a la AUCE, a la Autodefensa Unidas de Colombia. Ha dejado un sabor muy amargo en Colombia, donde han habido AUCE, ha habido ruinas, muerte. Eso nos llenó de terror, es un terror grandísimo y es así como a partir de mayo en adelante empezaron a aparecer carteles en todas las partes escritos AUCE, A.G.C. primero, A.G.C. Autodefensa Unidas de Colombia, luego AUCE y el 26 aparece lleno de este pueblito de un panfleto y ese panfleto dice pues aquí llegamos, somos las autodefensas, no nos vamos a ir, venimos a limpiar a San Vicente del Caguán, a limpiar a Puerto Lozada, al Meta y a los testaferros y a los, bueno, milicianos de la FARC. Entonces eso llenó de terror al pueblo y nosotros pues hemos denunciado, a Dios gracias no ha pasado todavía nada, pero sí es un terrorismo de Estado lo que hemos subido nosotros acá. Gracias.